Quiero verte, ahora soy malo Porque seguí mi camino, soy malo Diciéndole a la gente que soy malo, malo Diciendo que soy malo, malo Mírame mala, déjala movie, yeah Ahora estoy soltero, hago lo que quiero No creo en el amor, cupido me engañó De esta relación, yo fui perdedor Por eso chingando, ando con 23 Una punta de altura, otra de canes Llego al espacio, viviente de 100 Ya se acabó, ya se acabó Ya no va más, más